En las últimas horas, 14 personas han resultado con picaduras, por supuestas abejas africanizadas, por lo que los miembros del Cuerpo de Bomberos han atendido estas emergencias. Una ocurrió en el Curla y otra en el sector de San Francisco. Para darnos más detalles, está el comandante del Cuerpo de Bomberos, Carlos Peña, con la información. Comandante. Sí, gracias por la entrevista. Recibimos el reporte del Centro Universitario Regional Atlántico Curla, donde se nos informaba de personas que estaban siendo atacadas por abejas africanizadas. Hemos despachado dos unidades de ambulancia, una unidad también tipo de rescate. Al llegar al lugar, pues se verificó que cuatro personas habían sido atacadas por estas abejas. Se atendió a Edgardo Martínez, de 20 años, Marlen Rodríguez, de 23 años, asimismo a Dayane Osorio, de 20 años, y Oneida Martínez, de 65 años, es la propietaria de la caseta que funciona ahí dentro del centro universitario. Todas, pues, fueron atacadas por abejas. Ya fueron ingresadas al centro asistencial, el Hospital Atlántida, de aquí el sector de la Ceiba. La mayoría son estudiantes. Exactamente. Tres de ellos, pues, las que tienen de los 23 años a 23, son estudiantes del Curla, y la persona de 65 años es la propietaria de la caseta. Me imagino que venden alimentos ahí dentro del Curla. Asimismo, un grupo especializado en control de enjambres de abejas ya están en el lugar, y tengo el reporte de que ya tienen bajo control la situación en el centro de estudio. La otra situación que ocurrió también en San Francisco, muy similar. Sí, claro que sí. Recibimos el reporte del sector del municipio de San Francisco, cercano al parque, a dos cuadros y media de la municipalidad. También, pues, un enjambre de abejas africanizadas atacaron un total de 10 personas. Ya al lugar, pues, llegaron los elementos del cuerpo bombero, hicieron control del enjambre de abejas. Asimismo, una de las 10 personas es una persona inválida, que estaba totalmente rodeada con picaduras de abejas. Ya todas estas personas también fueron atendidas y llevadas al centro asistencial, que está ubicado ahí en el sector de San Francisco, Atlántida. ¿Y alguna estrategia que hacer cuando en esos momentos uno mira que puede ser atacado por abejas? ¿Se puede tirar al suelo? ¿Hay algo que se pueda hacer para poder orientar a la población? Sí, es muy importante que cuando lo mire, pues, correr o poder rodar cuando ya tiene el enjambre de abejas sin el cuerpo. Y asimismo, pues, no hacerle ruido, porque uno de los problemas que tenemos es que con tanto ruido de carro y con las altas temperaturas siempre tienden a ellas a revolverse y a picar a las personas. Muchísimas gracias, comandante, por este reporte. Cuando, pues, en el departamento de Atlántida, en diferentes hechos, 14 personas han resultado afectadas por picaduras de abejas y más reciente en el centro universitario Curla, donde los estudiantes, pues, han sido atendidos en el centro asistencial.